La DPI y Unidad de Inteligencia de la Policía Nacional capturan a Ciudadanos con Orden de Extradición. En el sector de Flower Bay, Ruatán, Isla de la Bahía, mediante una operación de vigilancia y seguimiento, investigadores de la Unidad Especial de la Dirección Policial de Investigaciones, DPI, con el apoyo de agentes de inteligencia de la Policía Nacional, le dieron captura por Orden del Juzgado de Extradición de la Corte Suprema de Justicia al señor Roberto de Jesús Soto García, de 45 años de edad, quien portaba la identidad 0209-1971-00315, quien es requerido por el Gobierno de Estados Unidos de América. Roberto de Jesús Soto García facilitaba la llegada a Honduras de los sobrinos políticos de Nicolás Maduro, mandatario de Venezuela, quienes fueron detenidos por Estados Unidos y se encuentran actualmente con proceso judicial por tráfico de drogas. Se trata de Efraín Antonio Campo Flores y de Franklin Francis Flores Freitas. Soto García evadió durante varios meses operativos policiales, los que estaban dirigidos a darle captura. Tras su arresto, el ciudadano será puesto a la orden del suscrito juez de extradición de primera instancia para continuar con el debido proceso en su contra. Jorge Bonilla, Noticieros, HCH.